Estamos invitando a toda la comunidad en general para que asistan, para que nos acompañen y que estén informados acerca de lo que se está haciendo por parte de nuestros diputados locales, lo que han hecho por el municipio, las iniciativas que han trabajado en el Congreso y todas aquellas leyes que han modificado y las actividades que han llevado a cabo. Lógicamente, bueno, se integran, son nuestros cinco diputados, Kiki Díaz Brown, Emeterio Ochoa, ya los conocen muy bien, Brenda Jaime, Fali, Omar y pues aquí van a estar todos el próximo jueves a las seis de la tarde.